hola bienvenidos nuevamente hoy vamos a tener cómo se forma la escala de mi mayor cuál es la estructura del modo mayor recordemos que es dos tonos un semitono tres tonos un semitono y con eso vamos a formar nuestra escala de mi mayor recuerden que tenemos aquí nuestro teclado para facilitar vamos a comenzar debe haber dos tonos primero de mi a fa empezamos de mi a fa no hay tecla negra por lo tanto hay un semitono de mi a fa un semitono nos falta un semitono para el tono entonces nos trasladamos al fa sostenido de fa sostenido un semitono entonces un semitono más un semitono nos da un tono bueno en el pentagrama el sostenido va antes de la nota y cuando se escriben con sílabas va después de la sílaba ya tenemos entonces un tono ahora de fa sostenido a sol debe haber un tono de fa sostenido a sol hay un semitono entonces nos vamos a sol sostenido de fa sostenido a sol un semitono de sol a sol sostenido un semitono por lo tanto nos da ya un tono y ya tenemos ya tenemos un tono bueno ahora tenemos dos tonos y continúa un semitono tenemos un semitono de sol sostenido a sol sostenido a la tenemos un semitono por lo tanto queda así y ya tenemos un semitono vamos a ver ahora continuamos con tres tonos de la así de la así tenemos tecla negra por lo tanto de la a la sostenido tenemos un semitono de la sostenido así un semitono un semitono más un semitono nos da un tono por lo tanto de la así ya tenemos un semitono de siadro ahora de siadro debe haber otro tono de siadro no tenemos tecla negra por lo tanto de siadro hay un semitono y nos da un semitono y nos vamos al dó sostenido del dó al dó sostenido hay un semitono y entonces ya tenemos de siadro 1 semitono de do a 2 sostenido 1 semitono y ya tenemos de siadro sostenido un tono aquí está un tono llevamos ya dos tonos, nos falta uno de dos sostenido a re tenemos entonces de dos sostenido a re un semitono pero necesitamos un tono para esto entonces nos vamos al re sostenido de dos sostenido a re un semitono, de re a re sostenido un semitono, dos semitonos nos dan un tono entonces aquí re sostenido y ya tenemos tenemos tres tonos uno, dos, tres ahora nos falta un semitono de re sostenido a mi aquí tenemos de re sostenido a mi un semitono por lo tanto así queda y ya tenemos dos tonos un semitono tres tonos un semitono y para formar la armadura vamos a tener aquí un fa sostenido un do sostenido un sol sostenido y un re sostenido esta escala de mi mayor lleva cuatro sostenidos y en ese orden fa, do, sol, re porque recuerden que en ese orden fueron apareciendo de acuerdo a las escalas tenemos entonces que siempre que inicie una obra musical y veamos cuatro sostenidos en este orden nos está indicando que estamos en mi mayor porque por ahora estamos en modo mayor cuando estemos en modo menor ya habrá otras indicaciones bueno pues así es como se forma y tenemos nuestra escala de mi mayor bueno nos vemos la próxima que estén bien